Bienvenidos a la familia de Moni Anquilitos, gracias, gracias por estar aquí conectados siempre y gracias por ver los videos, por compartir, por darles like, por todos sus comentarios. Nosotros siempre, siempre estamos al pendiente y estamos preparando cada vez mejores y mejores cositas para ustedes. Muchos regalos que los apapachen, que los fortalezcan, que los hagan sonreír y brillar con toda su luz. Y bueno, ustedes ya se habrán dado cuenta que hoy les tengo una invitadaza de oro, una cosa muy hermosa, así que no se diga más. ¿Ya está listo? Vamos a empezar. Y antes de empezar este video, yo les quiero dar una super noticia. Va a haber un concurso que no se lo pueden perder. Aquí abajito van a encontrar toda la descripción del concurso, porque hay varios chances para ganar. ¿Y qué se van a ganar? Una sesión mediana completamente gratis conmigo, via WhatsApp. Así que cualquiera, donde quiera que estén, en cualquier país, en cualquier ciudad, vamos a poder disfrutar de esta sesión gratuita, con todo mi amor. Así que no se pierda las condiciones y participe ya, porque va a haber chance por el que comparta más, el que comente, el que le dé más likes, el que no se pierda ningún video. No sé, hay muchas, muchas, muchas formas de ganar. Así que no se pierda esa oportunidad. Tengo muchas ganas de darte los mensajes de los angelitos y que disfrutes esa sesión apapachadora de ángeles. Y ya estamos con Ivonne Casillas, lo prometido es deuda. Yo les prometí que iba a tener invitadasos de oro. Y bueno, yo no puedo ser envidiosísima como para conocer este hermoso ser y no compartírselos a todos. Muchísimas gracias, mi buena hermosa. Verás que es un placer. Y aparte, nos metimos hasta la cocina. Estamos en esta hermosura que es su casa y que tiene aquí Arcángel Miguel. Muchísimas gracias, mi buena hermosa. Ay, muchas gracias a ti, Emone. Me estaba esperando. Sí, a mí todo está divino. Y bueno, pues les quiero, algunos ya la conocían porque había estado conmigo en otras transmisiones. Pero les cuento que Ivonne tiene un don hermoso. Bueno, tiene muchos, pero dentro de sus dones, ella tiene el alcance de poderse comunicar con el reino animal, el vegetal, el mineral. Es una cosa muy hermosa. Y dicho en lenguaje cotidiano, puede conversar con los animalitos, con los que están aquí, con los que ya no están. Y con las hermosas montañas y con todos los elementos. Cuéntanos, cuéntanos, mi buena hermosa, ¿cómo ha sido nacer así? Pues es una gran bendición, es un honor y también es un servicio, es una responsabilidad. Para mí fue muy natural nacer así, experimentarlo. En mi familia nunca se cuestionó. Sí, sabían que yo era diferente, pero había mucho respeto y había mucha libertad para que yo pudiera ser yo. Y conforme he ido creciendo, bueno, pues lo he ido experimentando con un poco más de profundidad. Ha sido mi camino espiritual, ha sido lo que me ha, pues ahora sí que experimentarme como alma en la tierra. Obviamente con sus retos, con sus obstáculos, pero con muchísimas bendiciones y con muchísimas gratitudes como lo experimento. Qué cosa tan hermosa. ¿Cuándo te diste cuenta? Yo sé que esta pregunta te la van a hacer muchísimo. ¿Cuándo te diste cuenta que tenías este don y cómo empezaste como a, esa sería una pregunta, y la otra pregunta, ¿cómo empezaste tú a trabajar con esto? Ok, ¿sabes qué? Sí, mucha gente me pregunta, ¿cómo te diste cuenta que tú tenías esto? Y creo que yo como lo experimenté, fue al revés, como me di cuenta que los demás no podían hacerlo. Así es, así es. Para mí era tan natural y tan normal, y en mi casa era como bien aceptado, y en mi casa mi abuela también hablaba con los animales, y mi bisabuela, su mamá era hiervera. Entonces, como que la conexión con la naturaleza ya me viene de familia. Y fue cuando me empecé a enfrentar, digamos, al mundo de afuera, escuela, y te empecé a volver adulto, y me empecé a dar cuenta que los demás no lo tenían. Y como para mí lo normal era que yo podía experimentar a la naturaleza como un ser consciente y podía tener esta conexión. Quería que los demás también pudieran tener esta conexión. ¿Por qué? Porque eso iba a hacer que la gente amara y respetara más a los animales y a la naturaleza. Y que sintieran mucho alivio en su corazón por todo este apoyo y esta belleza que la naturaleza tiene para nosotros. Y de ahí nació mi interés en que los demás también la escucharan, y envolverme a alguien que fuera como una traductora entre la naturaleza y la gente. ¡Qué belleza! Y cómo urge esto, o sea, cómo ahorita lo necesitamos todos. Sí, pensaríamos, la Madre Tierra le urge hablar con nosotros, darnos mensajes, pero realmente los que estamos más sabidos de esto, del despertar, somos los humanos. Sí, lo necesitamos. Porque no nada más tenemos seres espirituales que nos acompañan, también tenemos seres vivos, los cuatro elementos que nos están cubriendo, nos están apoyando, ¿no? Entonces, eso es algo muy bonito. Entonces, ¿tú qué haces, mi buena hermosa? Cuando me dices, soy una traductora y paso el mensaje, canalizas también con la naturaleza, pero cuéntanos un poquito sobre todo a la gente que está viéndote y disfrutándote, para que sepa cómo es que puedes ayudar a las personas y cómo puedes ayudar a la naturaleza. Sí, claro. Pues yo justo lo que hago es, así como Moni trabaja con angelitos y los ángeles te traen respuestas o te traen medicina o te traen sanación, soluciones, mensajes inspiradores. Para mí hay también maestros espirituales en la Tierra, como tú lo mencionabas, que son el agua, el sol, el viento, las montañas, los mares. Y todos ellos están al servicio de la vida y siendo nosotros parte de la naturaleza, al conectar con ellos podemos recibir medicina y sanación, no nada más a nivel emocional, también físico, psíquico, mental, soluciones, reflexiones. Entonces, cuando una persona se acerca conmigo, lo que yo hago es al cual preguntarle por qué estás aquí, en qué te podemos ayudar y empezar a canalizar estos mensajes del sol, del viento, de las montañas y canalizar toda esta energía tan limpia y tan pura que ellos tienen, para ayudar a toda nuestra energía a entrar en un equilibrio, porque todo en la Tierra es energía, todo en la Tierra es energía viva y consciente. Y si nosotros empezamos a ser conscientes de cómo nuestros flujos energéticos son influenciados por este ambiente que nos acompaña, y que nosotros también influenciamos a ese ambiente, desde esa conciencia y esa responsabilidad podemos, con humildad, recibir toda esta sanación que viene de la naturaleza y que tiene puesto el mejor interés para nosotros en su corazón, que nos quiere ver felices, que nos quiere ver sanos, que nos quiere ver en armonía y completos. Y si tú le permites a los árboles que entren en tu campo energético y lo suavicen y lo armonicen y te ayuden a desprenderte de lo que te pesa, puedes tener mucha más salud. Entonces, mi trabajo es establecer ese puente de comunicación y también de sanación con la naturaleza. ¡Qué belleza! ¡Qué cosa tan hermosa! Y yo creo que muchos se están preguntando, todos nos podemos comunicar, todos nos podemos conectar, todos nos podemos sanar. ¿Cómo hacernos conscientes? ¿Cómo lograr esa conexión? ¿Cómo lograr esa sanación? Obviamente, pues no se pierdan de venir a una sesión con Ivonne, que es una delicia, pero también, ¿cómo puede la gente empezar a hacer esta conciencia, esta conexión con algo, con un regalo que ya tenemos, ¿no? Todo el tiempo. ¿Cómo les recomiendas? Creo que todos lo tienen de nacimiento porque, a ver, es un don en la medida en que uno entiende que viene de Dios, pero es un derecho natural del ser y siendo nosotros seres, hijos de la naturaleza, pues todos tenemos esa capacidad. De niño se experimenta como mucho más fácil porque no hay trabas mentales, nadie te ha dicho que eso no existe, eres más libre. Y cuando te vas volviendo adulto, hay quienes, gracias a Dios, lo podemos conservar y hay quienes se olvidan. Entonces, creo que lo principal es permitirse volver a experimentar a ese niño interior, que juega, que tiene curiosidad, que tiene humildad, que espontáneamente va y se le antoja abrazar un árbol, o que siente rico y siente que suelta cosas cuando se mete a nadar al mar. Y es tener una conciencia de eso que es tan natural y tan cercano y tratar de entrar en una profundidad interna y en una comunicación interna con esa experiencia, con ese árbol, con ese mar, no dejarlo solo en lo físico, sino empezar a conectar con el corazón, con el silencio, con la intuición y tratar de entender que el árbol, la montaña, el mar son seres conscientes y que pueden darte un mensaje y que pueden entrar todavía más profundo como si entraras en una meditación, como si entraras en una meditación con ellos. No nada más me voy a meter a nadar al mar, también le voy a saludar, le voy a decir hola madre mar, madre agua y quiero que me des respuestas, quiero que me sanes y es muy intuitivo, es muy natural. Hay técnicas obviamente que se pueden usar y hay técnicas que sí vienen de diferentes tradiciones nativas de la tierra, de los indios norteamericanos, de los inca, de los maya y puedes usar todas esas herramientas para apoyarte y para apoyar tu mente y hacer esta experiencia un poco más tangible. Yo siento que hay gente que trae mucho como eso ya y entonces por eso pone como las plantitas en su casa y de repente pone incienso y de repente prende una velita y de repente buscan esa conexión o se van a acampar o tienen, sienten, la mayoría siente una paz en la naturaleza impresionante. Llegan a algún lugar donde hay naturaleza y dicen ¡ay qué belleza, qué bonito! Y siempre hay como esa conexión, cuando llegas al mar lo ves y dices ¡guau! ¿no? Pero mucha gente a veces no se clava un poquito más ahí, ¿no? Se nos acabó el tiempo y yo se las quiero compartir más, pero me la voy a robar otro ratito y les vamos a otra sorpresa. Pero mientras, ¿qué ritual les recomiendas para que empiecen poco a poquito a hacer esa conexión bonita? ¿Qué puedan hacer desde sus casas? Así, ¡uh, chale! Pues es que yo vivo a la del valle de aquí a que me voy al bosque. Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer en nuestros medios que podamos empezar esa comunicación y empezar a recibir mensajes y sanación? ¿Qué podemos hacer? Bueno, mira, la técnica la más básica y también una de las más eficientes y rápidas es tomar conciencia de que tenemos un campo electromagnético alrededor de nosotros. Para el hinduismo es el aura, para la ciencia es el campo electromagnético, los Inca, que es el camino que yo estudio, le llaman Pocpo, es nuestro campo electromagnético. Entonces lo que vas a hacer es tomar conciencia primero de ese campo electromagnético, de tu burbujita de energía, y vas a entrar en este, por ejemplo, en un bosque y vas a imaginar que los árboles empiezan a entrar en tu campo electromagnético, empiezan a acariciarlo, empiezan a llenarlo de su energía tan limpia y tan bonita que tienen de la naturaleza y que a cambio, cuando entra esa energía limpia, empiezan a arrastrar hacia afuera, hacia el centro de la tierra, todo lo que tú ya estás listo para soltar, sin preocuparte, considerando que eso que tú estás soltando, al centro de la tierra les sirve como abono, como composta, y que tú puedes recibir en ese momento todo lo que los árboles te quieran dar y te puedes permitir que no solo sea energía, les puedes pedir respuestas, les puedes pedir inspiración, y esto se puede hacer con un árbol, con un río, con el sol, todos en la naturaleza tienen un campo electromagnético, entonces yo voy a pegar mi campo electromagnético con el campo electromagnético del sol, del árbol, del árbol, de la montaña, y me voy a permitir recibir. ¡Qué belleza! ¡Qué rico! Pues ya saben, tienen un ritual precioso que pueden hacer, todos los días se pueden conectar con el sol, con el viento, con todo, aprovechen, aprovechen este regalo que ya Dios nos dio, y que nos dio Ivonne, este regalito, este ejercicio, hay que hacerlo, y empezar a conectarnos con eso que está a nuestro alcance, es una belleza, y bueno, la gente que te quiera contactar, pues ahorita el señor productor nos va a poner acá tus datos, para que te puedan escribir, para que puedan agendar una cita contigo, y bueno, yo me la voy a robar otra vez, así que no se pierda el siguiente video, porque les tenemos una sorpresa. Yo te agradezco con todo mi corazón, mi hermanita Luz, ¡ah! Tú sabes que te quiero mucho. ¡Ay, gracias, monillo! A ti eras bienvenida en esta casa siempre. Ya está mi chiquito aquí. Así que, no saben qué emoción me da estar aquí, así que gracias a todos, que tengan, pues, su campo muy, muy nutridito de cosas bien bonitas, y que mandemos a la tierra que sea bonito, para que nazcan cosas nuevas. Así que, nos vemos en el siguiente video. Y bueno, no se les olvide compartir, darle like e inscribirse al canal, y apretarle a la campanita para que reciban alertas cada vez que se suban videos, y acuérdense que sus comentarios siempre los leemos y los tomamos en cuenta. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal!